Hola, hola. ¿Qué hacen? ¿Están viendo la luna? ¿Vieron la luna el sábado? Porque eso es lo que están viendo justo ahora, es una foto que tomé el sábado pasado, que fue, déjenme acuerdo cómo se dice esto, fue el momento en que la luna en su órbita elíptica, en su órbita elíptica, oye hijo, en su órbita elíptica es el momento en que la luna está más cerca de la Tierra, entonces se ve mucho más grande, por ahí estaban manejando, en algunos medios vi que era como un 16%, más grande, en otros que un 30% más grande, y un 30% más brillante, o un 40% más brillante, lo cual es un montón, y yo no lo quería hasta que lo vi, yo iba caminando por la calle, me topé con esto, con esta imagen, y me puse a tomarle fotos como loco, estaba parado ahí a media banqueta, y este, agarré mi cámara chida, este, y me puse a tomarle fotos, y la gente pasaba por un lado, es bien chistosa la gente, ¿no? Digo, a veces eso me desespera, este, de la gente que, que esto es algo que no te topas todos los días, una luna con ese tamaño, y en particular el hecho de que estaba completamente llena y completamente roja, que es un fenómeno derivado de la contaminación que hay aquí en Guadalajara, pero se ve fregoncísimo, digo, es algo malo, pero se ve muy 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 fregón, este, bastante apocalíptico, preocupante, y no, ni siquiera eso a los, le hace, a la gente pues en general, no la conmueve como para voltear y decir, oh, órale, que chida luna, oye, mira la luna, digo, cuando van acompañados, o sea, con ganas de, de, de decirle con quien vas, oye, 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 mira la luna, que padre, vamos quedando unos parados aquí un ratito a verla hasta que se oculte, o hasta que pase una nube y la tape, que fue lo que sucedió, de hecho estuvo muy, muy poco ratito así, pero me bastó para tomar unas fotos, en toda su esplendorosa rojidad, rojecidad, en rojecidad, bueno, eso, entonces sí, cuando yo iba por ahí, pues sí me desesperó que, que muchas gentes pasaban, me veían tomando fotos, y no les daba curiosidad, algunos ni siquiera se ponían a buscar lo que yo estaba tomando, digo, estaba este, lo único que había era un centro comercial, y el anuncio este de Sanborns, obviamente no iba a estarle tomando, este, fotos al anuncio de Sanborns, porque, bueno, pues para empezar, ya saben la opinión que tengo sobre Carlitos, Slim, que es mi amigo, en uno de los videos anteriores, hace como cuatro videos, algo así, este, por ahí posteé una cosa sobre él, así que, si lo vieron, ya conocen mi opinión, si no, chequen el video, y pues bueno, este, me veían tomar fotos, hacía la nada, y algunos no se preocupaban ni por voltear a buscar que estaba tomando, otras personas sí veían lo que estaba tomando, pero parecían como anestesiados, así como que, voltean y ven la luna, y así como que, ah, seguro le está tomando fotos a la luna, pues qué raro, como qué raro, pues está enorme, está roja, digo, es algo que no ves diario, pero a la gente se le van ese tipo de cosas, por alguna extraña razón, algunas personas de plano son, pues inmunes a contemplar, ¿verdad?, contemplar como lo estamos haciendo ahorita, que bonita luna, ¿a poco no?, bueno ya, vamos a caminar, este, ¿y qué hicieron este fin de semana?, ¿cómo les fue?, ¿vieron el debate?, bastante bien, ojalá que lo hayan visto, ¿quieren ver cómo quedó mi estudio recién limpio, ahorita que me acuerdo?, acabo de hacer purga de cosas, y quedó bastante, bastante bien, bastante aceptable, organizado, que era algo que necesitaba, no soy muy fan de hacer limpieza, pero, digo, me da mucha flojera, pero una vez que me pongo, es algo que me gusta hacer, porque bueno, vas viendo más acomodado, y tengo hasta cierto punto, un cierto nivel de acumulador, que es un trastorno obsesivo compulsivo, en donde no te deshaces casi de nada, vas acumulando papelitos, así como aquí, papelitos sobre esta mesa, ahorita son las llaves, al rato son, este, monedas, al rato son tickets, de cosas que compré, y al rato son cosas más, más, más inútiles, hasta que se acumula un montón, si vieron alguno de los vlogs pasados, se van a dar cuenta que sí, esto no estaba así, digo, todavía no he terminado, porque tengo que guardar varias cosas, esta chica, del bikini azul, de la ausencia de bikini, porque no trae bikini, muchacha prechocha, este, no está, este no es su lugar, pero bueno, voy a ponerla en el estudio, mientras la sigo pintando, no va a estar aquí, y aquí todavía me faltan juntar varias cosillas, y sacudir, y aspirar, y trapear, pero ya por lo menos está, desocupó de tiliches, y ya, con eso, está mucho más organizado, Bueno, entonces, hablando del debate, ¿qué les pareció? Yo no lo pude ver, a lo cual, sí, tenía muchas ganas de verlo, no porque fuera a rescatar muchas cosas de ello, de hecho, yo pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo, pero de todas maneras lo quería ver, y con lo que me topé fue que muchas, muchas personas, me quedo sin aliento con este calor, Jesucristo bendito, muchas personas, fue una especie de catarsis, sobre todo, con cierto personaje, llamado Gabriel, Cuadri de la Torre, que, pues muchos, incluyéndome, no, digo, yo como no lo vi, todavía te puedo decir, no doy un peso por él, pero mucha gente, cuya opinión, respeto, muchos contactos, amigos, pues, por Facebook, opinaron sobre lo que están viendo en el debate, mientras se iba dando, seguramente les tocó esto, una avalancha de comentarios y posts en Twitter y Facebook, mientras se iba desarrollando el debate, y, este, muchas opiniones bastante curiosas, porque son de gente que no esperabas oírlo, gente de otros partidos, entonces, pues, sí me quedé con ganas de verlo, de hecho, si saben alguna, alguna liga, este, algún vínculo, o algún, alguien en internet, en YouTube, perdón, que haya posteado el debate, no sé si se pueda, yo creo que sí, ¿no?, digo, de quién son los derechos, no, no creo que haya problema, este, para poderlo ver, una especie de repetición, se los agradecería mucho, porque sí tengo muchas ganas de verlo, quiero saber qué pasó, cómo estuvo, todo lo que sé es eso, que algunas gentes sorprendieron con Gabriel Cuadrila Torre, que, bueno, voy a citar textualmente a muchos de mis contactos que opinaron así, este, fue el único que se vio bien, todos los demás se preocuparon solo por tirarle a Peña Nieto, y como Peña Nieto no tuvo a quién tirarle, pues también se vio mejor que lo que se esperaba, que, bueno, yo soy apartidista y no tengo todavía ni puta idea de por quién voy a votar, entonces, pues, no sé, por eso quiero ver el debate, así que si saben de algún vínculo, díganmelo, pónganlo en los comentarios, si les gusta este vlog, esta serie de vlogs, si han visto uno o varios, y no se arrepienten cuando terminen de verlo como en el anterior que me comieron vivo, este, suscríbanse, pongan comentarios, sugerencias sobre lo que quieran ver, por ahí me sugirieron algunos videos de arquitectura de aquí, de Guadalajara, para conocer Guadalajara, no he podido, no he tenido tiempo, pero sigo, sigo al pie del cañón pensando en cómo hacerlo, tengo buenas ideas sobre eso que creo que pueden funcionar, y sí lo voy a hacer, prometo que lo voy a hacer, igual los videos de mi pintando no lo he podido realizar, porque los videos son en HD, son de un tamaño descomunal, y mi ancho de banda de internet apesta, gracias a Carlitos Slim, otra vez, entonces, voy a tener que esperar antes, buscar una manera de subirlos en otra red o algo así, porque, porque, pues, en la mía de plano, lo que es HD y que es largo, no se puede, entonces voy a tratar de ver qué hacer con eso, suscríbanse, opinen, sugieran, quéjense, lo que quieran, desahóguense, y, este, nos vemos mañana, nos vemos mañana si así lo hacen, y, bueno, nada más, se cuidan mucho, y, no se olviden de dejar un comentario si vean algún vínculo del debate, ¿ok? Bueno, gracias, hasta luego.